Cásica sabrosa en esta noche Vamos a continuar, sí señor Muchas gracias a la grandeza solidaria Y con sentimiento Vámonos con esta grabación Sebrosa se llama La cumbia rusa Oye la sabroso con el vanidoso Sí señor Y con sentimiento El grupo La totalidad juega de la cumbia En la unión americana Macao Oye la sabrosito venga la cumbia Oye ese acordeón bacano esta noche La música del grupazo Macao Ahora sí vengan los saludos para Chaparritas Oye ese acordeón Ese conquistador El conquistador sonido Teteco mi compadre El conquistador de Nueva York David García muchas gracias El sonido cachito hoy Ahí está pa'l famoso Gansito Esta noche desde La Jan González Allá en Ecatepú Ecate salsa Desde Tlaxcaldita dice Barrio Negro Échale pa' ese Charlie Esta noche con el vanidoso gracias Vienes acordeón Escúchala Dice que chido se ve cuando la grandeza se lidera Empieza a mandar saludos Que chido se ve cuando las luces empiezan a brillar Que chido se ve cuando llegan sus padres los traviesos Y dice Traviesos 106, la 42, ese chiquito Morrita, diablita, Spooky, Yogi, Stoopy Jomer, Joker Ese locochón, Scrappy, el Guasón Ese piojo con el vanidoso 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 Échale pa' Carlos, Alejandro Hasta Virginia, sí señor Oye ese acordeón Chulo ese acordeón Alex y Johnny La orquesta llamada Macau Hola a la familia Hernández Allá pase en New Jersey Para sonido master, Ariel Hernández, sí señor Hoy con la cumbia rusa Sonido vanidoso Los hermanos Olmedo Échale pa' Carlos, Alejandro Échale Ramiro Vélez Los Ángeles, California El famosísimo dinosaurio, sí señor La chaparrita chica grandeza, gracias Échale sonido, Teteco Ya revivió la página, compadre Ni porque hay un chingo de envidiosos La vamos a dejar caer Échale Teteco Junior Carcano Sabroso Hoy con el vanidoso Nueva York Sabor Vanidoso 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 Dice la canción del Fantasma 91 Cumbia ¿De qué grupo será, compadre? Ahí está el saludo para Gael y Belén Desde San Mateo, Chi Chipilchepec Ese gas en Mendoza Y ahí con mi ahijado, dice Ese rojo y su pequeño Mateo Locos Adams La gente de Tendancingo Tlaxcaldita en la grija Hoy con el vanidoso de corazón, gracias Puro Nueva York Puro vanidoso Tlaxcaldita en la grija El que anda en todo Mancata Mi compadre Jesús La gente de Tlaxcaldita La familia García González Locos Adams Tendancingo Barrio Y ya se van los acordeones Gumbias rusas Gumbias rusas De las que me gustan Y separado La gente del Estado de México De corazón Bello municipio de Ocu Ocuila Esta noche, damas Vanidoso Vanidoso Vanidoso